Yo, tengo Calderón, con mamá, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbado, y con mis ojos colorados Con mi gato activado, ustedes conmelo han dado Oye, a mí no importa poco lo que se diga de mi gato Y Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mito, el politiquero Que se derogó a tu escenario y lo postularon de nuevo como fina Si fuera Calderón o goma, nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a los tempos Único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Es que el DEA me tiene en la mira Y me declaro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago el primero y me tratan de segunda A ti que no le encanta, como en Nelo Zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Yo no necesito mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un martolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorados Con mi tumbao Mi gato activao Con este retorno me lo han dado Era reto Ya lo que chejeo Que como un caso ya pinto la veteo Ya no era el rey del perreo Ahora era teclato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, mal los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos huecos Por pasar el gato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tenerse en mis seres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger raperos con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo precise, críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao O te recomiendo Oye A la gente le encanta Sacar pellejo Pero por profesión Otro polvo chinchero De la latin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Los jugareranos a los jugo